Puede llenarnos de pavor el pensar que nuestra influencia puede tener sabor de muerte para la muerte y sin embargo es así. Un alma extraviada que pierde la bienaventuranza eterna es una pérdida inestimable y sin embargo un acto temerario o una palabra irreflexiva de nuestra parte puede ejercer una influencia tan profunda sobre la vida de otra persona que resulte en la ruina de su alma. Una sola mancha en nuestro carácter puede desviar a muchos de Cristo. Mientras la semilla sembrada produce una cosecha y ésta a su vez se siembra, la mía se multiplica. En nuestras relaciones con los demás esta ley se cumple. Cada acto, cada palabra constituye una semilla que dará fruto. Cada acto de bondad reflexiva, de obediencia, de abnegación se reproducirá en los demás y por ello en otros aún. Así también cada acto de envidia, malicia, disensiones es una semilla que producirá una raíz de amargura, por lo cual muchos serán contaminados y cuanto mayor aún será el número de los que serán envenenados por esos muchos. Así prosigue para este tiempo y para la eternidad la siembra del bien y del mal.